Gracias Wendy, ya estamos listísimos para disfrutar aquí en Radar Urbano con nuestros padrinos de lujo. La verdad es que se trata de una agrupación, una boy band que está reivindicando el género, está posicionándolo y además está llevándolo en alto. Hoy tenemos Ciencio, gran entrevista en un gocha, invitaron a varias fans, van a balancear aquí a sus fans y luego una entrevista exclusiva. Vamos a ver qué nos cuentan, qué hay de nuevo, qué van a lanzar en esta gran entrevista que tenemos con Ciencio. ¡Pilas que se pone bueno! Y ya estamos con nuestros padrinos de lujos, ¿qué quieres somos? ¡Ciencio! ¡Bienvenida muchachos! Padrinos de lujo, o sea, qué lindo empezar un programa, un noticiero como este con esta banda tan chingada. Ambos estamos de estreno, la agrupación y nosotros, ustedes también celebrando muchas cosas bacanas que están pasando en su vida como este EP que ya se viene, el nuevo sencillo y nosotros ahí celebrando el nuevo programa. Esto es una fiestadera aquí todos juntos, ¿no? Estamos muy contentos porque estamos con, como ustedes dicen, estamos con nuestro nuevo EP que ya mismo sale este 11 de octubre. Es nuestro nuevo bebé porque estuvimos involucrados en lo que es la música y la escritura muchísimo más, así que estamos muy emocionados. ¿Le gusta, le gusta involucrarse más allá? Nos encanta porque está cool, ¿me entiendes? Poder hacer tu propia música y poder expresar tu misma, tu propia historia. ¿Va a haber inglés en este nuevo EP o no? Pues sí, la verdad, y creo que no es algo planificado, creo que fue algo súper orgánico, algo súper natural. Por ejemplo, siempre, ya estamos cantando siempre en inglés, en español, entonces es algo súper cool y es para la fan también que solo hablan inglés y pues ojalá les guste. Lo hablamos todos los días, es como que, tú sabes, como crecimos también parte en Estados Unidos, siempre estamos en eso, español e inglés, o ya es como un lenguaje normal, neutro. Tener el español bien presente y la esencia latina en todo lo que hacemos. Hablemos un poquito de Ya, tú sabes, una de las canciones que está revolucionando la radio y la música urbana porque es esta fusión. Podríamos llamarlo de pronto que tiene toquecitos ahí de trap, la canción, ¿no? Sí, 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 exacto, tiene trap, tiene un poquito, o sea, algo que no habíamos hecho y que era nuevo para nosotros. O sea, es diferente exactamente, con algo de Celia Cruz, ahí también. Está puro sabor, sabor total esta canción. Puro flow ahí en esa canción y a la gente le está gustando muchísimo, es algo que nos emociona muchísimo y que es bueno, le está gustando de él. Ahora, el trap trae mucho de rap, tú eres bueno para eso, ¿no, Eric? ¿Quién es quién? ¿Quién es bueno para rapear aquí? ¿Quién es el rapero aquí? ¿Quién es bueno para rapear? Nos armamos una batalla, ¿eh? Yo casi siempre hago las partes, sí, del rap, a veces, Sabdi también lo ha hecho, a veces, a veces, pero yo casi siempre, la mayoría, hago las partes del rap. ¿Se avientan a rapear algo aquí para radar urbano? Seguro. Yo, tranquilo, oye, estamos aquí improvisando, tú sabes que como quieras, CNCO estás matando, tú sabes, oye, oye, que te estoy recomendando, y para esta entrevista improvisar no estaba preparado. ¿Quién es tranquilo? Voy a improvisar una respuesta a ese rap, ya vengo yo rapeando, voy a improvisar. CNCO en el estudio, ya vamos a ganar, se viene el nuevo sencillo que va a triunfar. ¡Eso! Les tenemos una dinámica preparada, nosotros vamos a estar diciendo palabras. Como un ping pong de adjetivos. Ajá. A ver quién se identifica con uno o con el otro, ¿no? Exacto. ¿Quién se identifica con nerd? ¿Quién es el nerd del equipo? Ninguno. ¿Sabdi? Bueno, sí, puede ser, es que me gusta mucho aprender, el proceso de aprender me encanta mucho. Bueno, espéren, uno de ustedes está estudiando en línea, ¿quién es? ¿Quién está estudiando en línea? ¿Puede ser? ¿Alguien está estudiando? Estaban estudiándolo todos. ¿Cómo logran esta, o sea, muchísima chamba y estudiar al mismo tiempo? Estábamos hablando de eso, de hecho, viniendo hacia acá y le está diciendo a Eric, no sé cómo lo hacíamos, pero lo hicimos y pues estábamos ya más tranquilos. ¡Felicidades! Gracias. ¡Bravo! Oiga, la otra palabra, ¿quién es el más comelón? ¡Ay, no! ¡Pero mejor dicho! Y bueno, pues, tú sigue diciendo aquí, aquí, Gacho. Voy a tener aquí alzada la mano. ¿Quién se identifica con papá? Con papá. Con papá, con ser papá. Ser papá. Con ser papá. Tienes una hija, ¿verdad? ¡El chugui, el chugui, el chugui! Pues el chugui, el chugui, el chugui, el chugui. Tienes cuatro tíos, ¿sabes? Con ayuda de cuatro tíos. Y mi familia en la casa también. Y, ¿no? Es como que hay muchas cosas que ayudan. Hagan una capela de una partecita del nuevo EP. Y de cero empezamos, otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. De cero empezamos, otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos la estupidez, que el amor llega solo una vez. ¡Qué bonito! Suenan muy cañón. Gracias. Siento que son muy disciplinados, ¿eh? O sea, que se aplican cañón para ir a trabajar, a grabar. La delicia. Claro. Inviten para que sigan escuchando Los Sencillos y no se pierdan. ¿Cuándo va a estar? ¿Ya listo el EP? 11 de octubre sale el EP. Ya lo pueden proordenar. Si lo proordenas, puedes escuchar esta canción que se llama Ya tú sabes. Si no la has escuchado, tienes que escucharla. Nuevo merch que tenemos, que está súper cool. Si no la consigues, está en verdad. Y nada, gracias por todo. En verdad los queremos un montón. Franco y Wendy le mandamos un abrazo grande de parte de Ciencio. Los queremos mucho. Y gracias por todo el apoyo. Abrazo. Pronto. Como buenos padrinos, la patadita. La patadita de la buena suerte. ¿Cómo es eso? ¿Nos van a madrear? ¿Cómo? La patadita de la buena suerte. Yo también quiero patadita, güey. Yo también quiero patadita. Esto es Rodar Urbano. ¿Qué? ¿Quiénes somos? Ciencio.